. Disfruta, Miguelito, te está yendo de puta madre. No, 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 no. A mí no me gusta que me agarren pa'l huevo. Yo ya dije, ya. Esta huella es simple. Si va él o me voy yo. Ah, me voy él o me voy yo. Ay, te importa. ¿Qué pasa ahora? No, que el Junior me está hueviando. Pero que no te hagas. No, yo no le he dado confianza al Juan. Pero... Él no tiene confianza mía, oye. Deja de meterte en él. Él no tiene confianza mía. Si haces como si nada, le ganas. Sí, chao, le ganas. Pero si te ofrendes así, se va a caer. Y los demás también. ¿No le gustó a nuestro amigo la sorpresa? No. No, se enfadó que éramos todos idiotas. No tiene sentido el humor. ¿Para qué te des cuenta? Está pidiendo su cabeza o la mía, dice. Como que si la del valiera. Dime tú. ¿Cuánta falta de respeto? Que respete. Claro. O adulto. Oye, es para tanto, ¿no? ¿Qué cosa? La broma. Yo pensé que no se lo iba a tomar así, la verdad. Oye, Juan, una cosa te va a decir. No te pongas grave, Juan. Oye, compórtate como un Juan de 40 años y yo no te da la confianza porque seguía agarrándome para el hueveo, ¿estamos? No, no, no. Porque si tú me buscas para encontrar. ¿Qué me dicen los niños de ti? Está ahí grave. Tú no tienes la confianza para huevearme. Huevea a tus amigos que sí tiene confianza. A mí no, porque yo no te da la confianza. No, aquí todos son mis juguetes. Yo no te he dado la confianza. Todos son mis juguetes. ¿Quién va a ser juguete tuyo, Juan? ¿Quién va a ser fuerte tuyo, Juan? ¿Quién va a ser fuerte tuyo? O sea, tú tienes que dormir acá. Pero, Miguelito. ¿Por qué te enojas tanto? Miguelito, bienvenido. Pero tienes que dormir al lado de Junior. No tires chiste porque después vas a cachar por qué es el chiste y te vas a saber después por qué no se quiere contar. Ah, pero ¿quién murió? Ah, no murió nadie, ¿no? Tres menos atados hagamos nosotros, comentemos algo. Ah, yo no cacho, Juan. Por eso. Lo único que se te pide, no lo molestís nada más. Las reglas del juego son así, compadre. Y me están acusando. A mí no más. La corta. Si sabís la cuestión, ¿cómo fue? Cállate. No, hay que pararme. No, ¿por qué me voy a callar contigo? Córtala, si no soy tu títeres. Para que te des cuenta, él puede dar todo lo que quiere, ¿cachai? Pero yo no puedo defenderme. Y eso encuentro que arbitrariamente está mal. No te preocupes, Miguelito, solo no estás. Así que cualquier cosa puedes hablar. A ver si le va a gustar a alguno de allá meterse conmigo. Pruébelo. Porque ya tengo a varias calladitas. No te pesa, ¿no? No te pesa, ¿no? No. De nada, querida. No es nada, querida. ¿Está mejor ya? ¿Se te quitó la huevada? No, no. ¿Quieres jugar? Voy a jugar, bueno. Vaya a verlo. Bueno, mira, dejando... No, 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 no. Es que tú tenías otra perspectiva y yo tengo una perspectiva. Si me molesta la Pamela o la chiquilla, así como lo hace él, yo me vaya a reír. ¿Por qué te lo hacía yo? Yo era muy pesado también. Te retalando. Tú no puedes andar hasta con los calzoncillos de tu equipo. Sí. ¿No ser un poquito medio cu-cu-cu? Sí. Porque ya es mucho encuentro. Cu-cu-cu-curru, paloma. Cu-cu-cu-cu.